Bienvenidos a una nueva sesión de trabajo. En esta oportunidad vamos a hacer una actividad bastante divertida para nuestros chicos que va a ser trabajar en un pequeño muro. Vamos a utilizar una hoja, en este caso yo estoy utilizando una hoja A3, pero podría ser que unamos dos hojas de trabajo A4, las pegamos y podemos trabajar. La idea es que tengan un espacio más amplio para trabajar, pueden utilizar cartón, pueden utilizar cartulina también, de cualquier polvo. Recuerden que es importante utilizar los materiales que tienen en casa. Vamos a usar un plumón, un marcador, dos tapas en donde vamos a colocar nuestras témperas, esponjas, este tamaño es suficiente de esponjas y dos centros. Vamos a utilizar color marrón y color verde. En este caso sí hay que ser específico con ambos colores. La idea es que ellos hagan un mural en el cual ellos puedan poner alguna foto, alguna imagen que les guste, alguna imagen divertida y la coloquen en su cuarto de manera referencial. Vamos a trabajar utilizando ciertos aspectos que ya se utilizaron en otras clases. Por ejemplo, la mención. También vamos a utilizar el hecho de que ellos refuercen las actividades óculos manuales, a trabajar con pintura y al sentir la textura de la pintura vamos a trabajar también el tapo. Así que vamos a desarrollar la actividad paso a paso para que lo hagan con nosotros. Ya estamos aquí con Gabriel. Gabriel, saluda. ¡Hola! Gabriel nos va a ayudar a hacer este mural, pequeño mural. ¿Y por qué utilizamos estos dos témperas? Porque lo que vamos a hacer es un árbol. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer Gabriel. Vamos a hacer, o vamos a guiar, para que los chicos hagan un árbol. Bastante simple. Bastante simple. Solamente el tronco, lo que va a ser el tronco, y las partes que serían las ramas. ¿Ok? Vamos, espérate. ¿Cómo puedes? Espérate, 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 vamos. ¿De acá? Ajá, coge tu hoja ahí, para que no se te mueva, coge bien el plumón, cógelo bien. ¿De acá? Sí, ajá. Eso, mira ahí nomás. El tronco, para que acá también. ¿Sí? Desde acá, hacia atrás. Ajá. Ajá, muy bien, acá. Listo. ¡Bien! Y ahora, vamos a hacer, acuérdate que tienes que ocupar toda la hoja, ¿ya? Vamos a hacer así, un arbusto, ¿sí? ¿Vamos? Ok. Vamos allá. Ajá. Eso, bien. Sí, sí, hasta arriba. Ajá. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Sigue. Hasta arriba, hasta arriba. Hasta arriba. Sigue. Sí, sí, sí. Sí, sí. Álbum súper grande. Ajá, ahí está. ¡Bien! Tengo nuestro árbol, ya dicho lo abrir. A ver si se ve aquí. A ver si se ve aquí. ¿Se ve aquí? Sí, sí, sí. ¿Se ve aquí? Sí, sí. Entonces, ahora, que ya habría visto el árbol, vamos a pintarlo. Recuerden que algunos de los chicos, de repente no le va a salir el árbol, al que ustedes los guíen. Los guían y van reforzando la idea de que es un árbol. Vamos a utilizar estas tapas para echar la pintura. ¿Cómo vamos a echar la pintura? Sí. No, no hay. Y falta el verde, el verde de las hojas, vamos a empezar con el marrón, ¿sí Gabriel? Ya se lo mancó Gabriel, podemos también ponerle su mandí o un polvo viejito que tenga, se lo ponen para que los chicos no se manchen la ropa, vamos Gabriel, cogemos la esponja y vamos a mojarla solo un poco, solo un poco y vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Cómo es? Golpeando, golpeando, así, es todo, todo el tronco, que no quede en blanco nada, vamos a intentar que no salgan de las líneas, pero también vamos a seguir viendo si es que los chicos todavía están aprendiendo, no hay problema. La idea es que lo hagan dentro del espacio limitado, eso, mojan un poquito más, es muy bien Gabriel, aquí vamos a tocar un poquito más, eso, así, 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 así. ¿Cuál está? 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 ¿ Ya lo tenemos, el tronco pintado, va a salir un poquito pero no importa y ahora vamos a pintar ¿de qué color será? ¡De verde! ¡De verde! ¡Muy bien! 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 ¡Muy poquito! Recuerden también que a los pequeños que de repente todavía no manejan mucho esa técnica o no están manejando muy bien cómo sujetar la esponja, nosotros la vamos guiando y en este caso yo estoy al lado derecho de Gabriel porque es la mano que estoy usando para trabajar y vamos a guiarlos, vamos a guiarlos por el contorno la idea es que no deslicen, es una técnica en la cual tengo que hacer presión constante pero no deslizar, así muy bien en este caso yo lo apoyo de este lado, ustedes en casa pueden apoyar a los chicos desde atrás se les va a hacer mucho mejor, los chicos van a tomar más atención a la actividad que están realizando y no a nuestra presencia en ellos ¡Muy bien! ¡Muy bien! En este caso la mía puede hacerlo, así que lo puede dejar solo y guiarlo también mojalo un poquito más está quedando muy bien ok aquí le queda un espacio en blanco, vamos a pintarlo ¡Muy bien! ¡Está lindo! ¡Muy bien! No lo deslices, solo pisemos, solo pisemos, no, no, claro, pues estos son más chiquitos, es eso, es eso que se siente bajo, pero ya los chiquitos, mojamos un poco más, n сов, chomal, con más, y ¿Te falta un poquito para acabar? ¿Te falta un poquito? ¿No? ¿No? ¡Un poquito! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vamos a empezar! ¡Y listo! ya tenemos aquí un árbol que la quedó muy bien bien, eso fue nuestra actividad de hoy espero que les haya parecido útil y divertida, como ustedes han visto ya la había terminado y ahora en este espacio es donde nosotros colocaríamos las fotos o la imagen que a ellos más les gusta, de repente pueden ser personajes que a ellos les gusten mucho la idea podría ser también que coloquen fotos familiares en las cuales estén compartiendo con ustedes con los padres, con mis hermanos otra idea también que se me viene ahora mismo es que utilicen un papelógrafo y en el papelógrafo colocan ahí un árbol más grande y todos participan en pintarlo y después ya colocarían las fotos, es otra opción recuerden que pueden utilizar los materiales siempre que los materiales que tengan en casa utilicen mucho su creatividad y de repente no puede ser solamente un árbol, puede ser alguna otra figura que los chicos sepan hacer y que les sirva también para que no funcione utilicen un papel que sea más grande que una hoja o de cuatro para que ellos tengan más espacio y puedan juntar como a mí, si llega un momento en que ya ellos de tanto hacer el ejercicio se cansan un poco, pero ahí están trabajando también un tipo de presión que hace que fortalecen sus manos y trabajen otro otro así que espero que utilicen esta actividad para que platiquen los chicos refuércenla mucho utilicen un horario específico para trabajar con ellos y nos vemos en nuestra próxima sesión de trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!